Porque hay hombres que dudan tanto de ti Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres Por cual mano todas ellas fueron criadas Ellos luego entenderían que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo puedo ver No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca Y la sombra del árbol la cual te regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes ver y contar las estrellas que alumbran lo negro del inmenso cielo Si no puedes acepta que Dios es real, no es un cuento Él es tan grande No se puede negar Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres Por cual mano todas ellas fueron criadas Ellos luego entenderían que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo puedo ver Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando Al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo Toda la creación Toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando Al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo Toda la creación 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 Gracias.